Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Matías Gómez y sean bienvenidos a un nuevo video Quiero advertirles de que en todo el fucking video estuve con los lentes recontra mal porque están rotos los... Antes de empezar el video quiero decirles que yo este video no lo pretendía hacer así Sino que pretendía hacer como un vlog, sin domesticar, pero... Tenía miedo que me robaran el celular Entonces voy a hacer algo al estilo Mika Suárez, mi novia Sí, es mi novia, es mi novia, eh ¿Qué me dices que no? ¿Es mi novia? ¿Qué me dices que dijo? Mira, aquí te rompo la... Bueno, entonces grabé algunos fragmentos de sin domesticar y como que voy a ir contando mi experiencia de sin domesticar Y las razones por las cuales ustedes tienen que ir a ver a sin domesticar ¿Entendieron? Primeramente vamos a empezar, yo salí el día jueves a medianoche, bueno que ya sería viernes Para Montevideo, que era donde hicieron el show El show era el sábado, 11 de mayo, día que también había una juntada de tiktokers Las cuales hice con este grupo de personas Y fueron un montón de personitas, las cuales les agradezco Porque la verdad que me recontrolegaron el día Y bueno, son una de las mejores cosas que me pasó Después de la juntada me fui a ver a sin domesticar Primero, cuando fui a ir a la fila Todos me quedaban mirando Y que, como saben, todos me conocen por ser el hijo del demente Entonces, era como que todos me quedaban mirando Y todo eso, yo tipo... La primera cosa que me pasó cuando llegué Porque ustedes vieron que tengo una camiseta que me compré Y un coso que no me sale el nombre Que les dejaron una foto acá de las dos cosas Que me las compré adentro del teatro Sí, gente, las cosas originales Que sí están firmadas por Ori, por el demente Están adentro del teatro, no están afuera Los que están afuera, capaz que es algo un poco más barato y eso Pero no son las cosas originales Uno de los señores que estaba vendiendo esas cosas Se ve que me confundió con Martín Porque, o sea, yo no conocía al señor Y entonces, es como que me miró O sea, me expresió un coso y me miró fijamente a la cara Y me dice, hola, ¿cómo estás? Como diciendo, tipo, te conozco a algún lado Y yo lo miré y digo, ¿y vos quién sos? No, ahí tipo lo saludé y tal, me fui a la fila Bueno, resulta que yo estaba haciendo la fila Y estas dos chicas me vinieron a ayudar Que ellas dijeron que las llamé de boludas Y que las voy a llamar de boludas ahora Bueno, tipo, me vinieron a colar Porque un montón de gente se estaba colando Y bueno, ahí entré con ellas Bueno, genial, estábamos súper... O sea, yo estaba muy ansioso para entrar Estaba muy nervioso también Encima estaba con una gomita elástica Que me habían regalado Los tengo acá, va a gente, te lo voy a mostrar Esto, que me regaló Sophie Es una grosa Igual no lo terminé de comer Lo tengo que terminar de comer Pero no quiero... Quedarme mal de la panza Y resulta que la gomita elástica O sea, de tanto que la apretaba y la movía Para acá y para allá La terminé reventando Y bueno, terminó cayendo El Met and Grit Llegó nuestro momento de subir Y o sea, yo le dije a las chicas Que yo quería ser el último a pasar O sea, pasaron ellas dos ¿Todo bien? Y de Wuspo y yo Juro que veía a Martín de lejos Y tipo, me veía a mí de frente Lo sé, tipo Me veía a mí de frente Fue muy épico Yo no quería demostrar que estaban nerviosos Porque, no sé Tenía miedo de empezar a llorar Y salir mal de la foto y todo eso Entonces, o sea, traté de contenerme Pero literal No me salía ninguna palabra O sea, todo lo que yo les quería decir A ellos dos no me salía Y yo estaba tipo Matías, sos un pelotudo Unas personas se deben estar preguntando ¿Por qué, Matías? ¿Por qué no grabaste el Met and Grit? Porque no se puede grabar, chicos No se puede grabar No se puede pedir firma No se puede sacar foto Solo el fotógrafo profesional Que está allí te saca la foto Y bueno, peor Bueno Cuando llegué Ori me miró Y me dijo Hijo del demente Y yo tipo Sí, soy yo Me reconociste Ahí tipo Le abracé Después Martín me dijo Demente, ¿qué haces acá? Y yo tipo Hola, demente Y ahí tipo También lo abracé Y o sea No lloré Pero Estaba con unos nervios De la gran flauta Que no me salía Tipo, ninguna palabra O sea Lo que yo quería decirles No me salió nada Literal Ellos me hacían preguntas Yo les contestaba Hasta eso Pero o sea No me salió lo que yo les quería decir Bueno Martín me puso sus lentes Para ver si yo era Parecido a él mismo O sea Me puso sus lentes Me mandó que me riera Y bueno Al último Pasó algo épico Épico Comieron No comieron También Martín me dijo Que me iba a matar Sí Mi propio padre Dijo que me iba a matar O sea ¿Saben cómo me siento? O sea Me dijo que me iba a matar Porque demente Tendría que haber solo uno Y no dos Cuando me fui a ir Martín también me dijo Me dijo Pau Pero sos demasiado alto Y yo tipo Claro Viste El problema es que Soy tu hijo Hijo de Pedrito Y me fui Otro momento más Pelotudo que tuve O sea Entré al teatro Donde era el show Todo piola Tenía que ver Terminaba de sacar fotos Con las personas De Metangreed Terminaba de sacar la foto Y iban a pasar Y yo no sabía Que iban a pasar Al lado mío Porque o sea Yo estaba En el asiento bien De este lado Y o sea Ellos pasaban por acá Y no estaba ni Enterado Que pasaban por ahí Y bueno Cuando miro Todos empiezan a gritar Y cuando me dejo Lo tengo a Martín acá Pasando a mi lado Y a Ori también Pasaron así Y o sea Lo único que me dio tiempo Fue de agarrar al soldado Y grabar este video Que van a ver ahora en pantalla Después lo que pasó Fue que bueno Apresentaron el show Fue todo Literal Fue todo muy épico Les voy a poner Algunas partes del show Tampoco les voy a poner todo Porque tienen que ir a verlo ¡Somos up! ¡Somos up! ¿Qué parte me gustó más del show? La parte que me gustó más del show Fue cuando entró Agustín de la O y empezó a cantar Suscríbete al Demente Que todos nos paramos Empezamos a cantar, literal Les dejo un video acá También una de las partes que me encantó, literal Fue cuando los dos empezaron a rapear Fue muy épico O sea, se tiraban altos Literal, tienen que ir a ver Tienen que ir a ver Comieron Un poco les voy a estar contando O sea, de qué se trata el show Si no, quería contar mi experiencia Y nada, os espero que ustedes también vayan a comprar las entradas Porque literal, les recomiendo Está muy bueno Si quieren ir a reírse Conocer a Dios Conocer a Londres Tienen O sea Les aseguro que se van a reír Comieron de nuevo, eh Ah, comieron Dejen para... O sea, guarden Junten el dinero Y dejen para comprar las cosas O sea, si quieren comprarse una remera O un póster Me salió el nombre póster Bueno, si quieren comprarse algo Que esté autografiado por los chicos Eh, junten y compren los de adentro Que sí son originales No los afueras que no son originales O sea, no es la firma de ellos Las falsifican También otra cosa que pasó Hicimos una juntada en la Plaza Independencia En el antevideos Y Martín se quedó en el hotel que está al frente Y yo sabía que se había quedado Entonces me paré a sacar fotos Me estaban viendo fotos Me paré a sacar fotos Y me olvidé decirle a mi tía que me avisara Si veía que Martín saliera Porque ahí obviamente le iba a ir a pedir una foto Saludarlo O sea, saludar a mi padre, ¿entienden? Resulta que mis amigos Mis amigos tiktokers Y me dijeron Me saqué foto con tu padre Y yo tipo ¿Qué? Está ahí Y cuando miré Pero ya se fue Literal O sea, me quería pegar un tiro Chau Igual después digo Tipo Ta, Matías, tranquilízate Tenés el Metangrit Vas a ir a verlos A los dos Vas a abrazarlos Vas a poder decirles Lo que vos querés decirles Y no les pude decir Pero bueno chicos Así es la vida Es injusta Vayan a verlos Vayan a verlos porque se merecen Loco Comieron de nuevo Bueno amigos Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden de darle me gusta Suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Que es algo parecida a esta Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.